Bueno, es una experiencia positiva. Tanto Juan Carlos como yo somos provincianos y sabemos cuánto se valora cuando una institución, como es una comisión, en este caso las Relaciones Exteriores visita una provincia. Creo que esto no solamente es importante para quienes nos reciben, sobre todo es muy importante para los diputados y las diputadas que concurren porque permite dimensionar la realidad nacional desde una perspectiva mucho más amplia e integradora. Yo rescato particularmente en esta ocasión el hecho de que lo hayamos hecho en una universidad nacional, que lo hayamos hecho además en una facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que constituye además la primera escuela de Relaciones Internacionales de América Latina. Y por otro lado, valoro particularmente la importante participación que había de alumnos. Creo que este es uno de los aspectos más destacados, quienes en el futuro se van a tener que desarrollar profesionalmente, este tipo de contactos les permite dimensionar las cosas de otra manera. Yo me acordaba... Esto nos hace bien a todos, le hace bien a los diputados, le hace bien a la universidad, le hace bien a los estudiantes, le hace bien a una instancia como la parlamentaria, que necesitamos hacerla crecer en la conciencia ciudadana de que es una instancia positiva en la que se pueda confiar, digo, que creo que esto es parte de lo que tenemos que reconstituir en la conciencia ciudadana. Así que nos pareció interesante sesionar aquí, primero para prestigiar la facultad, para sentirnos orgullosos de que esta facultad, que es la única pública en relaciones internacionales en nuestro país, y a la vez hacerla visible, ¿no? Yo creo que es un ida y vuelta a los objetivos también, que se conozca la riqueza de la producción académica y en docencia que tiene este establecimiento educativo en nuestro país. Esto es un intercambio entre la Comisión de Relaciones Exteriores y la Escuela de Relaciones Internacionales, donde nosotros además podemos mostrar todo lo que estamos realizando y ponernos en contacto y mantener viva, digamos, la llama de la interacción entre el sector público y el sector académico, que creo que esto es muy importante reforzar en nuestro país, de modo tal de que la universidad pueda cumplir plenamente los objetivos de que la producción académica efectivamente tengan, digamos, un impacto sobre la realidad. La Facultad de Ciencias Políticas, que tiene una de las escuelas de diplomacia más antiguas de América Latina, y también como parte de interactuar desde la política con el mundo del conocimiento, digamos, ¿no? Que es una tarea que nos tratamos de dar siempre que podemos, así que en eso estamos. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.